Estamos reunidos para ser testigos de este sacramento que Carolina y Gonzalo quieren celebrar que es justamente el sacramento del matrimonio. Es el único sacramento que depende de la libertad de cada uno. Por tanto nosotros todos incluyendo un servidor somos testigos del sí que ustedes libremente se quieren dar el uno hacia el otro. Gracias por ver el video. 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 Yo, Gonzalo, te recibo a ti, Carolina, como esposa y me entrego a ti. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad y hacia amarte y respetarte todos los días de mi vida. Por tanto el Señor los bendice, los abraza y los invita a trascender. No hay aventura más. No hay aventura más humana y más divina que el amor. No hay aventura más grande para un ser humano que pasar por la vida haciendo el bien y amando. Por tanto, que hoy puedan sentir su bendición, que siempre sientan que la iglesia les abre las puertas, que cuenta con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Amén. No hay aventura más. 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 Let the light fade into All the colors that make you Let the light fade into All the colors that make you And make you Run, run, it's a new day Run, run, it's time to embrace Run, run, it's a new day Run, run, it's time to embrace Breathe, breathe, head it out And love, love, let it all go down Just let it all go down Run, 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 it's time to embrace Run, 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 it's time to embrace